No marico, mire lo que tiró Lubito, loco Ah, pues Lubito crees que nacimos ayer Mira, mira, es el Dr. Garro en mi Rubito, Rubito Un palomo, Lubito Pero la puede pillar, si ya lo pillan, él lo pillan Este marico, mire loco Lubito, te da la pálida, te da la pálida Lubito, eh Venga, venga A Lubito le da la pálida Esa es la nueva, la robo, el loco, que salió Esta dura Si Tengo la vieja La vieja esta dura también Se le fue, se le fue, se le fue la bulla A vamos, por ello Gracias por ver el video